El Real Madrid cerró la temporada con una victoria muy apretada ante un Real Valladolid que pese a perder en el Bernabéu, seguirá un año más en Primera División. Del Bosque se rindió a los homenajeados Caso de Casillas y Sanchís y colocó a ambos en el once titular. De esta forma, el conjunto merengue jugó con Iker bajo los palos Michel Hierro Caranque y Roberto Carlos en defensa McManaman, Makelele, Sanchís y Sabio en medio campo con Guti y Raúl en la punta de ataque. Han visto la primera ocasión para el equipo madridista que llegaba en el minuto 3 a pies de Guti. Un poco después el de Torrejón dejaba a Raúl pero este disparaba muy ajustado junto al palo derecho del Marco Vallisoletano. La jugada bien interpretada por Roberto Carlos, no hay fuera juego de Guti aunque el pase hacia atrás no lo aprovecha el 7 madridista. El Real Madrid salió con ganas de brindar un buen partido a su afición pero en los primeros minutos se encontró con un Ricardo que estuvo inconmensurable. Incluso en esa falta de hierro lo verán repetido. Metió la punta de los dedos el ex guardameta del Atlético de Madrid para evitar el 1 a 0. Algo que no pudo hacer a los 23 minutos en esa salida de atrás de Raúl que bate a Ricardo en su media salida. La jugada de tira líneas con balón profundo de Makelele toca de primera a McManaman y Raúl González Blanco que aprovecha en posición correcta para anotar su vigésimo tercer gol en la presente liga. El 7 madridista estaba a un paso de conseguir el Pichichi aunque a la misma hora en el Camp Nou le salía un duro competidor con los goles de Rivaldo. El Madrid pudo sentenciar antes del descanso y a los 36 fue Torres Godez quien se cruzó en el camino de Roberto Carlos para evitar el segundo gol madridista. A los 37 el lateral brasileño se marca esta frivolite desde unos 60 metros intentando sorprender a la guardameta Pucelano. Iba muy bien encaminado el lanzamiento de Roberto Carlos que finalmente no encontró portería. Arregló en seguido la acción individual de Sabio desbordando a cuantos defensores le salían al paso pidió péralti el brasileño pero logran a continuación la carga con García Calvo es absolutamente legal. A los 43 todavía del primer periodo el primer lanzamiento a puerta con cierto peligro del equipo vallisoletano la falta de Caviedes que desbarata muy oportuno Iker Casillas la jugada siguiente salida en falso el guardameta del Real Madrid que no aprovecha Heinze de cabeza para nivelar la contienda estamos ya en la segunda parte en la que el Valladolid consciente de lo mucho que se jugaba necesitaba un punto para no depender de nadie asegurar la permanencia salió a por todas y puso en serio los aprietos al guardameta madridista primero Marcos y después Fernando hicieron lucirse a Iker Casillas el Valladolid buscaba el gol del empate con entrenadores ex madridistas de mucha prestigio en la grada caso de Benaker, Benito Afloro, Jupp Heynkes o el propio José Antonio Camacho y el Madrid que se había replegado tan solo llegaba con peligro en acciones aisladas como en este intento de basalina de Raúl que mandó a corner el guardameta del Valladolid aquí llegará al tanto del empate balón de Eusebio en la frontal del área controla Caviedes que se adelanta a Iván Helguera y pone el empate a uno no sin cierta polémica ya que el ecuatoriano parece controlar el balón con el brazo llegaba el empate a 13 minutos del final pero el Madrid reaccionaba de inmediato consiguiendo el 2 a 1 como no obra de Raúl muy oportuno el pichichi de la Liga de las Estrellas aprovechando ese rechazo del larguera disparo de Roberto Carlos para anotar el definitivo tanto de la victoria despedida emotiva para Manolo Sanchis después de 18 años en la primera plantilla el Valladolid lo dicho pese a perder continuará en primera división y los blancos que le ponen la guinda a la Liga superando incluso el récord de puntos que ostentaba el Barcelona en la primera plantilla les SA, ¡Seliecto! la suerte la suerte